Música Vamos a tirar este pavito, chequeate eso 13 libras, no me equivoque Entonces a donde va eso, miren Ahi que va Miren el pavito, miren Vamos a ver como va a quedar esto Escuchate eso Ay papá Vamos a ver como esta quedando esto Ay papá Vamos a ver como esta quedando esto Ay papá Vamos a ver Vamos a ver como esta quedando el pavito Ay papá Cuidate eso Entra esa librita Que no se equivoque Para que sepa Ay papá Cuidate eso Música Si les gusto el video y quieren ver más videos como este, no olviden presionar la foto para suscribirse a mi canal, y también aquí les dejo dos videos más para que puedan seguir disfrutando de echar negros. Muchas gracias Muchas gracias Música Música